¡Fuerza señores! ¡Se vinieron! ¡Viene el Quematierras! ¡Vámonos! ¡Viene el Quematierras! ¡Viene la Barbie! ¡La Barbie de la Quematierra! ¡Ay! ¡Qué carreros! ¡Un saludo bonito para la gente de San Antonio! ¡India Durango! ¡Saludos para la gente de Poblado de Pena! ¡Y hasta parece que anda en el 5 de mayo, primo!